Buenos días a todos, llegamos a la recta final de la temporada con un duelo importantísimo para nosotros en casa, un partido de vital importancia, ya están siendo muchos durante la temporada, pero uno más en nuestra casa, quedan cinco partidos, cinco jornadas, tres de ellas son en casa y necesitamos que el multiuso sea lo que es el multiuso no, y nosotros no seamos capaces de conseguirlo. Venimos de una semana complicada, muy difícil de digerir la derrota en la Speitia, con muchos análisis posibles al respecto, pero está claro que el equipo no estuvo a la altura defensiva que requiere y estamos intentando inculcar esos hábitos defensivos que nos están costando derrotas y no es el primer caso. La semana ha focalizado mucho en eso, en estar juntos en ese trabajo defensivo, en hacer un buen uso de nuestras normas y no equivocarnos, intentar ser más agresivos, ser más intensos, tener claro lo que nos estamos jugando y defender lo nuestro lo mejor posible. Nos enfrentamos al equipo Lleida, que está en la parte alta de la tabla, está realizando un muy buen baloncesto, como siempre en los últimos años. El cambio de carrera no ha supuesto un cambio drástico en su estilo de juego. Evidentemente un jugador difícil, como él, MVP en las últimas ligas, pues se nota, ¿no? Pero hay jugadores que han dado un paso al frente, más si es posible, como el Juan y Marcos, que me parece un jugador de una liga superior, un chico increíble en su juego, y el resto está dando paso al frente, Jaume, Bouchetti, Miguel González y la experiencia de Urtasun, ¿no? Bueno, yo creo que es un equipo que tiene muchos y muy buenos mimbres, con una buena base de la temporada pasada, pero nosotros tenemos que creer más en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que en ataque estamos realizando un juego muy bonito, muy vistoso, con mucha facilidad para anotar, pero está al mismo nivel, de modito, el ataque que de desastrosa la defensa, ¿no? Y tenemos que buscar ese equilibrio, es el que nos va a dar conseguir las victorias necesarias para afrontar un año más la temporada que viene en la Leopold, ¿no? Tenemos que creer en nosotros, tenemos jugadores con mucha experiencia, con mucha calidad, con mucho conocimiento de la liga, de lo que está puesto sobre la mesa este fin de semana, y no pensar en nada más que conseguir una victoria contra Lleida y seguir mirando para el frente a lo que nos queda. Una pregunta, ¿cómo está la tendencia de ejercicio? ¿Has tenido problemas a todos, a algunos? Vale, hemos tenido problemas. Esta semana probablemente te suene un poco extraño, pero voy a remitir al boletín informativo de Quirón Salud, que está haciendo un trabajo excepcional. Creo que su implicación y aportación al club es incombiable y de agradecer, y entiendo que el club mandará un comunicado al respecto de lo que se está haciendo. Yo hasta el momento no he recibido ninguna información. No sé en qué situación está, cómo está, no sé lo que ayer hizo el comité, no sé, a mí no me han comunicado nada, yo estoy trabajando con Costa de manera natural y normal, y no espero ninguna otra cosa que no sea que mañana jueves. ¿Cómo vengan? ¿Cómo sabes de qué se le dijo o qué pusieron los policías a la universidad? Bueno, hay un informe interno y obviamente lo que tenemos que hacer es proteger a nuestro jugador, intentar, cuando llegue esa resolución, intentar ayudar al máximo posible. Él obviamente está muy preocupado y disgustado por la situación, y no hay que darle más de lo que ya tiene y esperar lo que pase, y el club va a hacer todo lo posible por ayudarle lógicamente. Qué curioso no que el partido este sea contra Lleida, precisamente, un poco el rival que marcó la temporada pasada. Sí, 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 bueno, es lo que tiene el deporte. Al final, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, la eliminatoria del pasado fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado, a pesar de perder, porque yo soy un hombre de baloncesto, me gusta el baloncesto y fue muy doloroso perder allí, pero hubo cosas, evidentemente, que a ninguno de los dos equipos nos gustaron, de cómo se acontecieron, pero lo que está claro es que, por ejemplo, allí se encendió una llama fantástica y a la vez el barrio Isnor y lo ves increíble cada día. Yo es que me quedo con ese tipo de cosas, esa emoción que tuvimos, esas 300 personas viendo el partido, el quinto partido aquí en Cáceres. No tengo mayor acritud, ni tengo nada. Supongo que la gente en Lleida no me creerá y supongo que la gente de aquí sí me creerá, entiendo yo así, pero no tengo ninguna anima aversión con respecto a ellos, yo tengo buena relación con Jordi, uno de sus ayudantes, es verdad que este año hemos hablado un poquito menos, pero es circunstancial y lo del año pasado es algo para disfrutarlo, para recordarlo como algo muy bonito, a pesar de una derrota, porque es que esto es deporte, eso es lo bonito. Y nos viene de un momento muy difícil, claro que muy difícil, nos viene de un momento muy complicado, llega Cáceres un rival muy duro, con un número de victorias que avalan el trabajo, con un baloncesto muy bonito y es curioso, sí, pero no desvía mi atención, tampoco lo desvío cuando fui allí, no desvía nada, no tengo ningún sentimiento especial por ese partido, entre otras cosas con la que nos está cayendo, como para pensar en ello. Pero sí, espero que sea un bonito partido, que estoy seguro que así no será, en ataque 100% y en defensa esperemos que mejoremos. Una última, que es que, a mi hijo de repetirme, ¿te sientes respaldado por el club en estos días, que seguro que han sido difíciles? Bueno, me siento como un trabajador más del club, muy centrado en lo mío, el club tiene que decidir lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer. Yo esta semana he trabajado para ganar el viernes, he intentado aislarme de todo lo que rodea la derrota del otro día, he intentado centrarme con mi cuerpo técnico en hacer lo mejor posible para que este es el club al que pertenezco, porque no es mi club, yo pertenezco al club, le pueda ayudar al máximo posible a conseguir mantener la categoría.